¿Qué tal amigos del Ángel Metropolitano? Un verdadero gusto saludarlos como cada semana. Liverpool de Inglaterra se lleva por sexta vez la Champions League y Jurgen Klopp por fin rope la maldición y se lleva el título más importante del fútbol a nivel de clubes. Una final deslucida, esa es la verdad. El penalti tempranero agüitó totalmente el partido, Mo Salah tuvo su revancha y ¿qué me dice de Origi? Tres tiros a gol en la Champions, tres tiros que terminan adentro en la zona final porque le hizo así dos al Barcelona y le hace uno al Tottenham viniendo de la banca. Liverpool es justo campeón por la gran temporada que tuvo y también por la gran puntuación que tuvo en la Premier donde Manchester City lo superó. La selección mexicana de fútbol por su parte ya se encuentra en Atlanta para disputar un partido amistoso el viernes contra Venezuela y así prepararse para la Copa de Oro. En estos días tendrá que dar el Tata Martino lo que viene a ser su lista de los 23, una lista muy disminuida por todas las ausencias que ya le conocemos. Javier Hernández cumplió 31 años de edad y las redes sociales lo hicieron patente y la FIFA también recordó el cumpleaños del máximo goleador en la historia de la selección mexicana de fútbol. Emocionante está la final de la NBA entre los Raptors de Toronto y el equipo de Golden State. Se apostaba por una barrida de los de Curry pero bueno ya no habrá barrida porque los Raptors de Toronto han dicho aquí estoy presente. Pero tal vez la magia de este fin de semana y de muchos años en el boxeo ha sido del mexicano Andy Ruiz, primer mexicano que se corona campeón mundial de peso completo noqueando en el séptimo round al inglés Anthony Joshua. Andy Ruiz llegó de suplente esta pelea, el neoyorquino Miller no pudo pelear por dar doping positivo, el cubano delgado se negó y con tan solo seis semanas de anticipación. Ruiz dijo yo tomo la oportunidad y el tiempo lo ha compensado porque Andy Ruiz Jr. es el nuevo campeón mundial de peso completo y México no tenía un boxeador de altura en peso completo desde aquel Manuel Pulgarcito Ramos en la época de Joe Frazer y compañía. Pero lo de Andy Ruiz, orgullo de Mexicali radicado en Estados Unidos y la emotiva palabra mamá ya no nos faltará nada a final de cuentas está enmarcando una de las grandes en toda la historia del boxeo mundial similar a cuando Buster Douglas derrotó a Mike Tyson. Y bueno en homenaje este fin de semana se recordó a Pablo Larios Iguazaki en Puebla en un partido entre Puebla y los amigos de Larios quien falleciera meses atrás. Un fuerte abrazo virtual a través del ángel metropolitano.